Este es el departamento donde Edwin Kass creció. Así como lo escucharon, el gran, gran vocalista de Grupo Firme, Edwin Kass, pues reveló por ahí en donde antes vivía. Claramente humildad ante todo, ¿verdad? Él es originario de Tijuana, Baja California, se siente muy orgulloso y muy honrado de ser de aquí, de Tijuana, Baja California. Y déjenme decirles que pues el gran vocalista de Grupo Firme quiso revelar donde antes vivía para que checaran que se tiene que iniciar desde cero. Y que claramente él sí, él sí inició desde cero, porque muchos creen que varios de los artistas pues están en bandeja de oro y toda la cosa y no. Se las vio difíciles Edwin Kass, pues él de hecho pues quiso revelar donde vivía para que supieran todos sus inicios. Y bueno, déjenme decirles que se hizo muy viral primero que nada por varios videos en los cuales él cantaba con sus compas, como en eso de la preparatoria. Él estaba en la preparatoria 758 de aquí de Tijuana y bueno, a él le gustaba eso de la cantada y pues otro amigo tenía la guitarra, se ponían a cantar en plena asamblea. Y bueno, alguien los grababa y se empezaba a hacer viral el video y se empezaba a hacer viral Edwin Kass. Y bueno, él por ahí publicó en un videíto en el cual cuál era el departamento donde vivía. Y muchos quedaron impactados, ¿no? Porque muchos creían que a lo mejor él vivía en cuna de oro al principio, pero no, oigan. De hecho, él vive en una zona industrial donde estaban todas las maquiladoras, o sea, humildemente y pues muy honrado. Así debe de ser nuestro Edwin Kass. Y después de que él andaba muy a gusto en preparatoria y se andaba haciendo apenas viral con eso de la cantada, pues él conoció el amor claramente. Y conoció a su actual pareja, Daisy Anaí, que es la actual también madre de sus tres hijos, pero yo dos hermosos. Ella fue pues la principal novia en la cual siempre lo apoyó y eso está muy bien. Se ve muy bien eso al respecto de nuestra queridísima Daisy Anaí, porque claramente ella estuvo desde el principio hasta el final. Y qué mejor que miren ahorita dónde está Grupo Firme y Edwin Kass. Están en la cima llenando palenques, auditorios, etcétera, etcétera. Así que, no hombre, qué placer y qué bonito, ¿no? Qué bonito que una pareja entre Daisy Anaí y Edwin Kass, que iniciaron desde la preparatoria, a lo mejor secundaria, pues que siguiera el amor y miren qué bonito. Ya armaron una familia de tres plebes bien preciosos y ellos, lamentablemente, no sabemos todavía si están reconciliados o no, pero los vemos muy amorosos en redes sociales. Solo ellos nos van a decir más adelante si de verdad ya se reconciliaron o a lo mejor, no sé, hasta después, hasta Anillo y toda la cosa y se comprometen. Ay, no lo sabremos, pero sí lo sabremos más adelante. Edwin Kass y Daisy Anaí les deseamos lo mejor del mundo y también a Grupo Firme. Y oiga, ustedes también ahí anduvieran de humildes en un departamento así, o a lo mejor ir a Daisy y a la Edwin Kass y regresan en esos departamentos, no lo sabremos, pero bueno, que sigan disfrutando y gozando de la vida. Los queremos mucho a Edwin Kass, Daisy Anaí y también a Grupo Firme. Igual, coméntanos aquí, ¿qué te pareció en la mejor Tijuana?